Hay que ser críticos y decirles la verdad a ver si acaso mejor esa criatura. Porque mi carrera como comediante se acabó sin siquiera haber comenzado. Los chistes son tan largos. Largo, no mal. No, mal largo. Yo estoy casadísima. Tengo un chiquito. Yo soy Teresa Fernández. Mi mamá le presento a mi hijo Sebastián. Hola. Usted nunca va a tener un asistente mejor que yo. Que me contrataron en el bar, me dieron trabajo y contando chistes, ¿se imagina? Recuerde, su cita es con la pensión por su Teletica.